...en la brújula por Radio La Luna y también por Radio Fénix de Corrientes. Bueno, esperando ya la comunicación con Walter Graciano. Lógicamente que con la cantidad de preocupaciones que hay en la Argentina, la cuestión económica toma una centralidad muy particular y mucha gente quiere tener idea de cómo virán las cosas, es decir, qué datos hay para que se puedan tomar determinadas decisiones, determinadas resoluciones. Así que bueno, estamos en contacto con Walter Graciano. Buenos días, Walter. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien. Es un gusto para mí poder conversar con uno de los consultores más prestigiosos que tiene la Argentina en materia económica. Muchísimas gracias. Y lógicamente, Walter, en un contexto donde nuestros oyentes, que son mujeres y hombres de la calle, de a pie, de todos los días, que viven de su trabajo y que están sometidos a estas tasas de inflación que han sido tan altas durante los últimos meses, a un proceso recesivo que sufren comerciantes, por ejemplo, que a nosotros nos escuchan y que han visto caer considerablemente sus ventas, no sólo acá en el área de la radio, que es una AM con una llegada importante al área metropolitana, sino también gente del interior. En fin, el tema de las altas tasas de interés, el tipo de cambio y todo lo que sigue. La pregunta central, para ser breves, es ¿cómo estás viendo la estabilidad macroeconómica que ha logrado este gobierno cuando, por los últimos días por lo menos, ha mantenido el tipo de cambio alrededor de los 38 pesos y eso pareciera que cubre las aspiraciones del gobierno nacional? A mí me parece que para que sea consistente, tienen que bajar rápido las tasas de interés. Eso lo están haciendo los últimos días mejor que lo que lo venían haciendo hasta hace 15 días. Ahora las tasas están bajando más rápidamente. Esto se define cuando el dólar se despierte y suba. Si ahí se asustan, tenemos un problema serio. Si dejan que el dólar alcance un nivel de equilibrio consistente con tasas bajas, entonces andaremos un poco mejor. Si bien va a haber que aguantarse quizá un par de sustos. Ahora, si la tasa la dejan de bajar, entonces va a haber problemas serios, porque significa que el plan no es consistente. Claro. Y vos, si tuvieras que imaginar, dirías que el proceso de baja de tasas de interés para un poco normalizar también el crédito y las posibilidades de desenvolvimiento económico y superar la recesión, de este nivel tan alto que tienen hasta un nivel que pudiéramos llamar razonable, sostenible, ¿en cuánto tiempo se debería hacer? Y la tasa en este momento, la interbancaria, está en 51%, que es la fijada por el Banco Central. Mientras que la inflación está en torno entre el 2 y el 3. Si la tasa no baja otros 12, 15 puntos más, entonces vamos a estar en problemas. No nos olvidemos que Sturzenegger, con este nivel de inflación que tenemos en este mes, tenía la tasa en 28% por año. La gente la tiene en 51, con la misma inflación. O sea, tenemos que bajar mínimo 12, 15 puntos más, como para decir, empezamos a entrar en un lugar más normal. Y recordemos que la tasa de Sturzenegger ya nos parecía muy alta. Claro, totalmente. O sea, apuntaban a una inflación de 20, 22%, si bien la meta era inferior, y tenían la tasa en 28, y las críticas centrales eran 6 puntos de tasa real de interés, es una locura, la economía se va a ir a la primera vez. Ahora tenemos una tasa con respecto a la inflación que todos los analistas en promedio están pronosticando que es de 28 a 29, tenemos una tasa de 21 puntos real. 21 sin hacer las acumulaciones. Si uno hace la acumulación semanal de esa tasa, da mucho más que 21, debe dar 27, 28. Y esta afluencia supuestamente de dólares que debería llegar, no solo fruto de los créditos otorgados por el FMI, sino por la cosecha, ¿podrían darle al gobierno la oportunidad de bajar considerablemente la tasa de interés y que eso, por lo menos el corrimiento que haya hacia el dólar, no haga que el dólar se vaya a las nubes fruto de una mayor oferta? Sí, puede ser que haya una mayor oferta por motivos estacionales debido al agro. Sin embargo, es probable también que haya una mayor demanda por motivos electorales. Hacia abril se va a saber finalmente quiénes son los candidatos del peronismo, se va a saber si Cristina va a unificar su candidatura con el peronismo. Si el peronismo va unificado, con Cristina adentro, con ella candidata o sin ella candidata. Lo más probable en este momento es que el peronismo vaya unificado porque Massa está hablando a favor de eso, Cristina está dando señales de contemporización con miembros del partido con los cuales usted estaba peleada y hay algunos otros más que están pensando también en unificarse. Si van unificados las chances del presidente Macri, defienden dramáticamente. Y el mercado está enamorado de Macri, vaya uno a saber por qué. Porque Macri ha hecho bolsa a medio mundo en Argentina, incluidos a los operadores del mercado financiero, que han perdido fortunas porque los bancos, por ejemplo, no pueden tener dólares en su cartera, tienen que tener pesos. La suba del dólar fue un licuación de los activos de los bancos y eso se visualizó cuando las acciones de los bancos se destruyeron en Wall Street. Ahora, más allá de eso, es evidente que los operadores financieros están enamorados de Macri y cualquier cosa que apunte contra las chances de que crean en las elecciones va a impactar seguro en la demanda de dólares hacia arriba. Y dado que incorporaste el tema político, porque evidentemente hay un vínculo directo entre una cosa y la otra, ¿no crees que en una economía que prácticamente todos los analistas coinciden en que va a tener una caída de más del 1% del PBI este año, es muy difícil que Macri pueda ganar la elección en un contexto recesivo? Yo también creo eso. Creo que es muy difícil que Macri pueda ganar. A mí me parece que no va a ganar las elecciones. Yo creo que va a perder. La única chance que tiene es de imponerse en primera vuelta si el peronismo va fracturado en tres. Si el peronismo no va fracturado en tres, no gana en primera vuelta. Y si no gana en primera vuelta en el balotaje, para mí pierde casi seguro. Porque hay una cuenta muy sencilla, que es... Macri ganó el balotaje del año 15 con 1,5% de diferencia en los votos. Creo que no llegaba a 1,5%, 1,4%, 1,2%. De ese 1,4% o 1,2% con el cual ganó, hay mucha gente que no lo va a votar. Y en cambio de los que estaban en la vereda de enfrente, quienes perdieron con el 48,8%, es toda gente que seguro no lo vota. Con lo cual tiene un montón de gente garantizada que no lo vota. Y unos cuantos de su sector, dispuestos a pasarse de bando porque no están contentos con lo que Macri hizo. Yo no le veo chances, francamente no le veo chances. La única chance es una gran atomización del peronismo, que Cristina no arregle con nadie, que Massa vaya por su cuenta, que haya dos o tres candidatos más, por lo menos en las PASO. En la primaria haya tres, uno por Alternativa Federal, otro por el Frente Renovador y otro por el partido de Cristina. Y entonces ahí sí, Macri tendría una chance de imponerse en primera vuelta si saca el 40% de los votos. Con el 40 más 10, gana. Si no, tiene que tener el 45. Ahora, yo creo que el 45 Macri no lo alcanza ni por casualidad en primera vuelta. puede sacarle el 40, con el 10 de diferencia canadien. Es muy hipotético. Yo no creo que esto sea algo que habría que considerar con un alto grado de probabilidad. Claro. Ahora voy a un terreno quizás un poquito especulativo, pero también en el área de la política. Podría ser, cosa que sería contra la naturaleza del peronismo, que visto un horizonte ya para el 2020 sin los aportes del Fondo Monetario, con compromisos internacionales muy altos, con riesgo cierto de que Argentina vaya a la cesación de pagos o por lo menos una renegociación integral de su deuda, el peronismo le estuviera sacando el cuerpo y por eso se presentara fragmentado. Y en ese horizonte, el gobierno de Macri, ¿no debería incluso en este contexto renegociar todos los compromisos que asumió, sobre todo los externos? Buena pregunta. Yo creo que tal como están los mercados, estamos todavía muy pero muy lejos de tener crédito voluntario en los mercados. Y si no hay crédito voluntario, más allá de que Macri gane las elecciones, las chances de que tenga que renegociar son muy altas. Claro que lo tratan con mucha simpatía en Washington y en Wall Street, con lo cual es probable que pueda estirar un poco más los tiempos. O sea, no me resultaría raro que a Macri le renueven las letras del tesoro, por ejemplo, en dólares, que están colocando en este momento al 4,5% por año. Si se las renuevan es mucho más fácil estirar las fechas para las cuales va a haber que hacer una reestructuración de la deuda, si es que hay que hacerla finalmente. En cambio, el periodismo debería, de entrada, decir qué hace. Y si uno está obligado a decir qué hace de entrada, no tiene más remedio que llamar a una reestructuración. Claro. O sea que en el horizonte hay sí o sí una reestructuración. Con el peronismo yo creo que seguro, y el peronismo tendría la gran excusa de decir, miren, yo no tomé esta deuda. Esta deuda la tomó Macri. Conmigo la deuda era muy baja, ahora se me hace imposible. Yo no llamé al fondo. Con lo cual, que el fondo escuche, porque si no, por más que todos los países del mundo le han pagado al fondo, si yo no tengo dólares, no le puedo pagar. Claramente. Con lo cual, el fondo tiene que escucharme y renegociar, y los acreedores privados también. El peronismo tendría esa postura. El gobierno de Macri no. No diría nunca eso el día uno. Y le perdonarían la vida quizá unos cuantos meses. El problema es que está avanzando el año 2020. Si no reaparece el crédito voluntario a la Argentina, las reservas se van como agua entre las manos. Bueno, yo de mi parte la boca ha sido muy claro, y no te quiero sacar más que los últimos dos minutos. Prácticamente, no sé, salvo el campo, y quizás ahora con este nuevo tipo de cambio, un poco el turismo, no se ven los motores a partir de los cuales la economía argentina pueda realmente adquirir una velocidad con un crecimiento cierto y sostenible. Y hemos notado que una parte de la obra pública se está paralizando. La pregunta es, ¿cuáles serían los motores a partir de los cuales Argentina puede retomar un crecimiento económico, dado que en el caso de Macri, de cuatro años, en tres habrá decrecido, y solo en 2017 habrá crecido? Es una muy buena pregunta. Yo no veo... Todos los pronósticos de una reactivación a partir del segundo trimestre se basan nada más que en un espejismo estadístico. ¿Cuál es el espejismo? El espejismo es que como la coseta de este año vendría mucho mejor que el año pasado, entonces hay una reactivación del campo y los números del segundo trimestre dan mejores que en el segundo trimestre del año pasado. Mientras que como el primer trimestre del año pasado fue relativamente muy bueno, comparando con el primer trimestre de este año la cifra da un gran signo menos, un gran rojo en la tasa de crecimiento de este año contra el primer trimestre del año pasado. Ahora, como la base de comparación del segundo trimestre en adelante está muy baja, hay muchos que dicen reactivación a partir del segundo trimestre. No, reactivación no. Es electroencefalograma plano en realidad. Lo que está pasando es vamos a mantener el nivel de actividad, el campo va a andar un poco mejor, eso en las cifras de productos se va a notar, pero eso es todo. No hay un traslado a que la industria o el sector de servicios realmente empiecen a crecer en forma fuerte a raíz de un tirón que pueda realizar el campo. El campo no, no tira del nivel de actividad. Lo que va a haber es el espacismo estadístico causado en la cosecha que en vez de un signo menos va a haber en el segundo trimestre muy probablemente un signo más. Eso es todo. Comparado al segundo trimestre contra el primero desestacionalizado y sacado el efecto del campo probablemente el crecimiento sea cero. Bueno, qué panorama económico y político incierto, ¿verdad? Walter, yo no... ...no llevó Macri. A esto hay una cosa que tiene que quedar muy en claro. Pero es cierto que Cristina Kirchner le dejó a Macri un país sin una tasa de crecimiento lógica, más bien un país muy estancado y le dejó el problema de las tarifas atrasadas y le dejó también el problema del cepo con el dólar. Pero la pura verdad es que esos eran problemas manejables. Claro. Y Macri lo que ha generado es problemas que no sé cuán manejables. Porque el problema de la deuda ahora es un tema que va a obligar a decisiones importantes en el 2020 que no van a ser lindas. Entonces, los problemas que Cristina tejó en comparación a los que están dejando Macri eran inferiores. Sí, sí. Es cierto. Comparto totalmente ese punto de vista y creo que... Entonces, ya lo último y para respetar el tiempo, digamos, que ya estamos haciendo abuso. ¿Vos concebís que son errores fruto de una concepción equivocada o esto es parte de un plan que no tenía por premisa el crecimiento económico, el desenvolvimiento, etcétera? Y sí la transferencia de recursos hacia determinados sectores. Yo lo que creo es que Macri no tenía ningún plan y dejó que le endulzaran los oídos Sturzenegri y Tadgay con el cuento chino de la lluvia de inversiones. Dejó que le endulzaran el oído y por eso los empleó. En cambio, a Melconian, que no le endulzaban los oídos, lo mandó lejos, al Banco Nación. Puso y hizo la fácil. Le dijeron, con que no hagas nada, ya anda todo fenómeno, y hizo comprar el argumento ese. Macri no es conocido por ser una persona de conocimientos ni de cultura. Es una persona que reina y no gobierna. Dijo claramente, mis ojos y mis oídos y mi inteligencia son Marcos Peña, Lopetegui y Quintana y a los dos últimos lo sacó. O sea, le quedó un tercio de la inteligencia que tenía. Es francamente, como presidente, yo lo considero un fraude. Un presidente tiene que presidir. Y no decide, viaja, llama al agente del G20 a que vea un espectáculo en el Colón, en su página web, pone eso como gran logro. Yo realmente lo considero un fraude y es escandaloso que el presidente no gobierne, que delegue su poder Marcos Peña a quien no votó nadie. Claro. Walter, ha sido... Esto mismo fue en Boca. Esto mismo fue en Boca. El que le sacó las papas del fuego fue Bianchi. Lleva por Bianchi. La gestión de Macri en Boca era un verdadero desastre. Lo mismo hizo en la ciudad donde el real intendente, Rodríguez Larreta, el que estaba todo el tiempo explicándole a la gente las cosas que se hacían en la capital, era Rodríguez Larreta. Macri estaba... Tuvo récord de vacaciones durante el tiempo que estuvo en la ciudad. Entonces, Argentina votó una persona no capacitada para la función que cumple, que debiera cumplir. Claramente. Y escúchame, ¿cómo podés explicarte, vos que aparte sos un hombre que se yo con relaciones en la City? Yo, personalmente, soy un tipo de la política y tengo mucha relación básicamente con muchos radicales progresistas a quienes les digo que no entiendo cómo ellos pueden seguir encolumnados detrás de Macri. De la misma manera que se encolumnan otros, aunque hoy se despegó el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. ¿A qué atribuís vos este disciplinamiento detrás de un hombre que a todas luces no tiene la capacidad para conducir los destinos del país y que pretende, además, ser reelecto? Claro, cosa que llama la atención poderosamente porque quien tuviera un mínimo de honestidad en el lugar de él lo que dicen es mire, me equivoqué, entrego las llaves de mi partido a otro, Vidal, o quien sea, que se presente o yo me voy a mi casa, cosa que puede hacer perfectamente porque encima es una persona que no pasa por privaciones monetarias. No, claramente. Puede dedicarse a viajar por el mundo y leer, lástima que leer no le guste. Pero bueno, puede dedicarse a otras cosas. Yo considero que lo que pasa es que hay mucha gente que se prendió del hecho de que era el frontrunner, era el candidato firme a ganar si la fórmula hecha por Cristina era floja. y el radicalismo no tenía muchas otras opciones. Ir por separado le hubiera significado probablemente otra humillación más. Entonces, esta fue la manera del radicalismo de mantenerse en el poder. Y bueno, la aprovecharon, yo lo he visto porque van a quedar pegados. Sí, sí, seguramente ya a esta altura sin probabilidades de éxito de la gestión que lo hubiera capitalizado Macri hubieran perdido. Pero si esto se desbarranca un poco más también van a perder en ese caso. Bueno, Walter, yo te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido. Espero molestarte en alguna otra oportunidad. Va a ser un gusto. Y desde ya que hasta siempre y mi consideración es que sos uno de los mejores analistas económicos que tiene la Argentina y por eso para mí ha sido un placer que nos hayas permitido que te reportemos desde este programa La Brújula. Muchas gracias por tus palabras y quedo a tu disposición para cuando necesites que hable. Bueno, hasta siempre entonces. Un abrazo, Walter. Un abrazo.